Y a la vida soy el santo en este nuevo día Vamos a dar voces a la mejor Primera vamos a meter tres voces según cuentas personas somos Vamos a meter tres voces que en primera Julián de Santiago Prado ¿De dónde viene? De la comunidad de Bomindá Bueno, muchas gracias don Julián Andrés Sánchez Morales de Puerto Blanco Ok, perdón, su nombre otra vez Erasto Morales de Santiago de la comunidad de Bomindá Ricardo de Santiago Sánchez de la comunidad de Casas Viejas Reencontré con Marco Antonio de la comunidad del Tulio Alberto Sánchez de la comunidad de Bomindá A ver, perdón, ¿esa es para qué, perdón? Para el depunto Es para el depunto Es para el depunto Y ese canto es su especialidad Porque hay varios cantos despedidas para imágenes, etcétera, etcétera Pero esa es la especial cuando ya el depunto lo van cargando Y no hay otro canto que a Dios reña en el cielo Que a Dios este y este Los que mezclan luchan por la patria Adiós acompañamiento que me han estado velando. Y así llegó la hora y llego de que me vayan sacando. Y así llegó la hora y llego de que me vayan sacando. Entonan con el chingero La paloma ya canta Y el cana con el chingero Si cantara como yo Le responde el chingero Si cantara como yo Dando gracias al Señor Con sus graciosos piquitos Dando gracias al Señor Con sus graciosos piquitos Mi Padre Jesús Mi Padre querido La vida me cuesta Pero no te olvido La vida me cuesta Pero no te olvido Creo que sí Pues salieron muy, muy bien de ellos Tienen voces muy buenas Son más afinados ustedes que algunos de mis compañeros que pasaron diez años en los colegios y que no estoy bromeando Gracias a Dios Gracias a María